La policía de Eilen, ciudad del estado alemán Baden-Gurtenberg, proporcionó información sobre las seis personas que murieron hoy en un tiroteo cometido por un alemán de 26 años. Aunque el número de muertos se daba por correcto en medios internacionales, se reveló que fueron tres hombres de 36, 65 y 69 años, así como tres mujeres de 36, 56 y 62 años, informó en conferencia de prensa el jefe policial Rainer Müller. El cuerpo de seguridad tuvo conocimiento de los disparos y declaró que todos los muertos tienen un vínculo familiar, e incluso dos de los muertos son el padre y la madre del asesino. Según Müller, el joven usó una pistola semiautomática, para la cual también tenía una licencia de arma como tirador. De acuerdo con el diario alemán Mönchner Merkart, el sospechoso habría llamado a la policía por su propia cuenta tras cometer el asesinato de sus familiares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!